Este mensaje, una total liberación, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 12 de julio de 1959 en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Yo como que no sabía qué decir esta mañana, yo estaba sentado allá con el hermano Egan, y yo oí, el hermano Neville estaba diciendo algo allí, mirando hacia mí, y yo le dije al hermano Egan, ¿me estará llamando? Y él dijo, sí, lo está. Y entonces yo estoy aquí, estoy para decir algo esta mañana. Yo estaba pensando, cuando estaba el abanico allí donde absorbe la voz, simplemente parece como que la extrae cuando uno está hablando, y parece como que el abanico se lleva la voz inmediatamente. Yo estaba oyendo el testimonio cuando estaba allí adentro para orar por una mujer a través del teléfono, y a la persona que recibió el mensaje se le olvidó anotar la ciudad para saber el lugar a donde llamar, de parte de la esposa del Dr. Morrison. Y simplemente les diré lo que yo hice en pro de las oraciones de todos ustedes y las mías. Puse mis manos sobre el teléfono y señalé el número dondequiera que estuviera, y le pedí al Espíritu Santo que fuera la mujer. Así que yo pienso que él escucharía eso de igual manera como si estuviera sin nosotros. Ven, y simplemente colgué. Y quizás esa sea la manera que el Señor lo quería. Ven, quizás sería mejor de esa manera. Y luego oí los testimonios, mientras yo estaba allí, alguien diciendo que la hermana Ruth tenía, yo creo que el hermano Neville dijo que ella había tenido algo como un colapso nervioso. Aferrémonos a Dios por eso. Solo recordando esto, Dios conoce a los suyos. Él conoce todo acerca de ellos. ¿Pueden oír bien allá atrás? Si no pueden, hay algunos asientos vacíos aquí. Pueden moverse si desean. Y veamos, ¿es este el micrófono principal? ¿Es este acá el micrófono principal? Muy bien. Veremos si podemos acercarlo solo un poquitito más. ¿Qué tal más o menos aquí, Gene? Eso estará muy bien. A veces, simplemente me pongo un poco ronco. He estado predicando bastante. ¿Está eso mejor? ¿Pueden oír eso mejor? Y seguramente recordamos a estos en oración. Y queremos informarles de una reunión gloriosa allá en... ¿Estoy viendo a la hermana Ruth? Yo pensé que estaba viendo a una señora allá atrás que se parecía a ella. Pensé, ciertamente que no estoy yo refiriéndome a dos personas distintas. Yo estaba mirando a alguien que se parece a ella allá en la parte de atrás. Ella está en el hospital San Eduardo. Y así que, en Cleveland, Tennessee y también en California tuvimos una reunión gloriosa. El Señor bendijo grandemente y muchas son las cosas que Él hizo. Y estamos contentos por eso. Contentos de regresar a los nuestros informándoles de la bondad y la misericordia de Dios. Así es como lo hicieron en la Biblia. Yo estaba apreciando la oración del hermano Neville, o mejor dicho, la oración del hermano Buehler, de cómo él estaba orando por el pueblo y pidiendo ayuda y misericordia. Y si tan solo nos fijáramos por toda la trayectoria, uno siempre, por todo lo que sucede, uno se dará cuenta que hay algo verdaderamente genuino al respecto. Y luego, cuando el hermano Neville vino y trajo a estos diáconos y demás aquí a la plataforma para pronunciar las bendiciones de Dios sobre la ofrenda de la iglesia, yo lo oí a él hablando en su oración a Dios acerca de esos hombres. ¿Cómo es que ellos oraron unos por los otros? Y eso me hace sentir bien cuando oigo que un pastor puede orar por sus diáconos y los diáconos orar también por el pastor. Cuando ustedes ven a una iglesia cooperando de esa manera, bueno, algo está a punto de moverse. Así es como la iglesia tiene que estar en orden. Y eso me dio una idea para un tema. Yo iba a hablar sobre la bendición en Cádiz y el rechazo al oír el reporte de los espías. Pero entonces yo cambié de opinión a algo más. Y ahora, con respecto a la sanidad, yo tengo simplemente un pequeño testimonio que me gustaría dar. Yo estaba con la esperanza de ver a mi muchacho Billy allá atrás, pero él lo tiene en su bolsillo. Y Billy ha ido tomando una mejor actitud en las reuniones que la que él solía tomar. Se ponía nervioso y molesto. Y él como que les decía a las personas, Oh, vayan y siéntense, siéntense. Yo, yo les daré una tarjeta de oración. Pero yo he notado recientemente que han habido personas en la reunión por las cuales él simplemente se siente muy apenado. Si no tiene más tarjetas de oración, entonces él los mete en un cuarto para que yo ore por ellos. Y algo similar sucedió en Chicago la última vez. Y yo quisiera leer esa carta si él llega a entrar. No me tocó verle. Él no sabía que yo iba a venir esta mañana aquí y que quería, quería la carta. Pero me ocurrió eso al pensar de tanta enfermedad. Y así es como sucedió. Es una carta certificada que yo estaba leyendo en el periódico, nunca se me dijo que la prensa estaba criticando a Oral Roberts por haber orado por una mujer que tenía diabetes y que había muerto. Y yo, ahora, como un americano, a mí, a mí me gusta estar al tanto de las leyes y de los hombres que están encargados. Pero yo no creo que eso es justo. Me pregunto si ellos están dispuestos a poner en el periódico a todos por los que Oral Roberts ha orado y han sanado que los doctores desahuciaron. Yo me pregunto si lo harían viceversa una vez. Ven, ellos no harían eso. Y luego yo me pongo a pensar que quizás el diablo los ha confundido tanto que, y Dios permitiéndolo, para que en el día del juicio ellos tengan que dar cuenta por eso. Pero yo sé de miles de personas por las cuales Oral Roberts ha orado que han estado a punto de morir y que están sanas. Así que, como pueden ver, ellos, ellos son injustos acerca de esto. Ellos publican su opinión, su opinión crítica, pero no publican la otra parte. Ahora, se supone que el periódico debe mantener al público informado de los eventos que acontecen. Entonces, yo pienso que si a los seres humanos les interesa el bienestar de los demás, entonces, si alguien sana, si sana de verdad, cada periódico en los Estados Unidos debería incluir un artículo al respecto. Pero uno no puede conseguir que lo hagan. No, si uno lleva algo hacia allá, ellos se burlarán y se reirán y lo rechazarán. Pero ahora, si no hay algo de qué criticar, eso simplemente muestra que esta nación está lista para el juicio. Correcto. Y tiene que haber un juicio y no hay manera de escaparse y solo están amontonando ascuas sobre sus cabezas y demás. Y hay tanta, tanta división en cuanto a principios. Un periódico, sus principios son para informar al público de cualquier cosa buena o mala que está ocurriendo. Pero ellos se han apartado de sus principios y cuando ellos se apartan de sus principios, entonces ellos, ellos no cumplirán bien su propósito. Y de esa manera es con la iglesia. Cuando la iglesia se aparta de sus principios, nunca puede servir bien a los santos. tenemos que mantenernos juntos. Tenemos que estar unificados. Tenemos que ser de un mismo corazón y de una misma mente. O nunca serviremos a Dios o al pueblo, a menos que seamos de un mismo corazón y de una misma mente para pararnos por los principios de la Biblia y por las cosas que Dios ha dicho que son correctas. Siempre debemos pararnos por ellas. Billy metió en un cuarto en Chicago. Alguien vino a él, una mujer con su esposo con cáncer en los pulmones muriéndose. Y su esposa era una víctima de polio en una silla de ruedas y ella tratando de cuidar a un hombre que casi ni podía pararse con cáncer en su pulmón. Y Billy le dijo, él dijo, lo siento, señor. Dijo, yo con gusto le daría una tarjeta de oración. Y él dijo, pero ya no me queda ninguna. Y él dijo, bueno, está bien, hijito. Él dijo, eso está bien. Dijo, tratamos de llegar aquí, pero es tan dificultoso para nosotros. Billy dijo, voy a decirle qué hacer. Dijo, voy a ir a traer a papá y lo voy a meter y así mismo lo sacaré. Y dijo, cuando lo haga, tan pronto como usted oiga su mensaje, dijo, entonces usted traiga a su esposa y usted, métanse al cuartito por donde yo paso y haré que él ore por ustedes. Oh, él dijo, muy amable, hijo, con eso basta. ¿Ven? Ahí tienen una, tienen una actitud. ¿Ven? Eso basta. Eso está bien. ¿Ven? Y esa noche cuando Billy fue allá atrás todavía en contra de lo que había dicho, puesto que tenía también a su cuñado allí, sangrando con hemorragias en los pulmones y su cuñado allí sangrando en el estómago con úlceras. ellos también habían entrado juntamente con ellos ayudándoles como de manera adicional a entrar también. Uno tiene que vigilar, de otra manera habría un cuarto lleno, ¿ven? Pero pasando por allí, llorando por ellos, después recibimos una carta en el correo que ese hombre ha sido sanado perfectamente de ese cáncer en sus pulmones. La mujer, la esposa, en la silla de ruedas ya anda tan normal como antes. El hombre con las hemorragias en los pulmones con tuberculosis está completamente sano y su esposa está sana de las úlceras. Cuatro de ellos fueron sanados consecutivamente. Me pregunto si los periódicos estarían dispuestos a imprimir eso. ¿Ven? 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 Oh, pero Dios todavía es Dios. Él simplemente hace cosas a su propia manera, ustedes saben. Y Él es tan bueno, estamos tan contentos de saber que Él es Dios. Estábamos hablando la otra mañana acerca de un predicadorcito que conocemos que solía andar orando por los enfermos y todo. Y él fue y oró por una persona en el hospital en Louisville y era un caso de tuberculosis y la señora murió. El hombrecito dijo, bueno, no hay necesidad, Dios no, no hay Dios, Él cumpliría su palabra, pero yo la ungí exactamente como la Biblia dice, si Él no cumple su palabra, Él no es Dios. Dijo, solo es un libro. Ahora, eso pareciera ser así, a menos que uno conociera a Dios. Eso es parte de las Escrituras, pero no es toda la Escritura. está basado en la fe del individuo. ¿Ven? Y le dije yo a mi esposa, le dije, han habido tantas cosas que han sucedido que simplemente sé que lo hay. Ya no sé qué va a pasar conmigo al final. Quizás yo haga lo mismo. Si Dios llegara a quitar su mano de misericordia de mí, yo haría lo mismo. Pero mientras que Él mantenga su mano de misericordia y dirección sobre mí, yo seguiría adelante. Pero yo le pregunté a Meda, yo le dije, ¿Quién estaba en el cuarto esa mañana después de tener la visión en la que vi a mi niñita Sarón? A propósito, el otro día, casi me desmayaba. Yo estaba sentado al lado de la calle y ustedes saben mi historia de la visión de ella después de... Y yo miré y allí viniendo por el lado donde yo estaba, venía una muchacha por la calle aquí en Jeffersonville exactamente como esa visión. Simplemente tuve que apretarme las manos. parecía tanto como esa visión de mi pequeña Sarón. Era una muchacha entonces. Y después de esa visión esa mañana, estando en gloria, yo, Hope, me estaba diciendo, tenía su brazo alrededor de mi hombro diciendo, no te preocupes por nosotros, Bill, estamos mejor aquí. Yo estaba intentando suicidarme. Y ella dijo, no te preocupes, prométeme que ya no te vas a preocupar. Y yo dije, no puedo prometer eso, Hope, porque yo, yo, yo estoy, yo me preocupo, no puedo evitarlo. Y me dejó la visión estando allí en el cuarto oscuro. Y no una visión, no una imaginación, pero su brazo todavía estaba alrededor de mí. Y ella me estaba dando palmaditas. Yo pensé, un momento, esto no es, yo no sabía cómo llamar a eso en aquellos días, una visión, yo la llamé un trance. Yo dije, eso es, su mano todavía está allí. Yo dije, ¿estás aquí, Hope? Ella dijo, Bill, prométeme que tú no te preocuparás más por mí y Sarón. Era debido a que yo estaba al fin del camino. Estaba a punto de suicidarme. Yo dije, yo te prometo. Y ella me abrazó y me dio palmaditas con su mano. Y entonces yo, yo dije, Hope, ¿dónde estás? Me levanté, extendí mi mano y toqué la cadenita del bombillo y la jalé. Anduve alrededor. Busqué por cada silla para ver si ella estaba sentada allí. Él es Dios. Él es Dios hoy, tanto como Él lo fue en el monte de la transfiguración cuando Moisés y Elías aparecieron. Él todavía es Dios. Puede que pasemos por muchos problemas y pruebas. Solo recuerden, hay alguien quien sabe que ilumina el camino, que lo hace real. Yo no sé qué está detrás de la cortina, pero yo sé una cosa. Yo prosigo a la meta del supremo llamamiento cada día procurando vivir para ese gran evento que acontecerá algún día cuando yo lo vea a Él cara a cara y cuente la historia de que fui salvo por gracia. Ese es el día para el que yo vivo. dejando esas cosas atrás las cuales yo quiero proseguir, solo continuar en marcha. Yo quiero que ese tabernáculo ahora que están bien parados, yo quiero que prosigan a la meta del supremo llamamiento. Sobre todo, manténganse unidos, tan unidos como pueden estar, pero siempre con un brazo extendido para alcanzar y traer adentro a alguien más. Pero en cuanto a esta fe que ahora estamos predicando y por la cual estamos contendiendo, ardientemente no se aparten ni una pulgada de ella, porque si ustedes creen que yo soy su siervo, este es el programa de Dios. Nunca estará en la mayoría, siempre estará en la minoría, siempre ha sido así y siempre lo será. Pero recuerden, está escrito, no temáis, manada pequeña, a vuestro padre le ha placido daros el reino. Ahora, hay un grupo de encargados en nuestra iglesia, diáconos, síndicos, superintendentes de la escuela dominical pastor a medida que nuestra iglesia ha sido puesta en orden. Y ustedes, el pueblo, han elegido a estos encargados y a este pastor. Yo solo soy el supervisor general para ver que todo camine bien y para dar consejo y demás. Ustedes son los que eligen a su pastor. Ustedes eligen a sus síndicos, ustedes eligen a sus diáconos, ustedes eligen a cada cargo que existen en esta iglesia, ustedes el pueblo. Y es el deber de ustedes pararse con estos hombres. ¿Ven? Puesto que ellos van a cometer errores, son mortales, ellos simplemente son hombres y cometerán errores. Pero si el presidente de los Estados Unidos comete un error, lo sacamos para que ya no sea presidente, nos olvidamos de eso y seguimos adelante. Así es como queremos que sea ahora con nuestra iglesia. Yo lo estaba escuchando a él orar hace unos cuantos minutos por esos diáconos y al oír allá atrás en la puerta un testimonio de los síndicos de cómo todos ustedes están unánimes. Ahora, quédense así. Ahora, ustedes miembros, párense con estos síndicos, diáconos y pastor. y recuerden cuando ustedes logren esta unanimidad, recuerden que es el trabajo del diablo asegurarse que sea deshecha. Ahora, siempre ha sido así y siempre lo será. Pero ustedes apoyen a sus encargados y eso era de lo que yo les iba a hablar. y entonces tengo aquí también algo de algo para ser puesto en la tablilla de anuncios esta mañana acerca de la reunión de la mesa directiva y su autoridad y estará puesto en la tablilla de anuncios y yo tengo una copia para el hermano Robertson quien es el jefe de los síndicos y luego tengo una copia para el hermano Collins creo quien hace la función de jefe del consejo de los diáconos y ahora todos estos cargos han sido establecidos según la escritura y ellos deben tener las reglas escriturales de lo que ellos deben hacer por lo tanto los síndicos tienen su propia función y los diáconos tienen su propia función el superintendente de la escuela dominical tiene su propia función y el pastor es la cabeza del rebaño ahora cada uno de estos tienen cosas en común y yo pienso que sus reuniones no debieran ser juntas sino que debieran ser por separado según sea el cargo debido a que los diáconos no tienen nada que decirle a los síndicos a menos que ellos tengan algún asunto que presentarles y viceversa los síndicos se encargan de las finanzas y cosas del edificio ellos no tienen nada que ver con los diáconos los diáconos son los policías de la iglesia y los asistentes del pastor y los síndicos son los encargados de toda la propiedad los síndicos no tienen nada que ver con el lado espiritual de ello y el diácono no tiene nada que ver con el lado financiero de ello por lo tanto debe ser así y el superintendente de la escuela dominical se encarga de la escuela dominical así que lo tengo todo escrito mecanografiado para ser puesto en la tablilla de anuncios y luego también vamos a poner en un marco la doctrina por la cual la iglesia se para y tenerla enmarcada aquí en la iglesia por lo que nos paramos los principios la doctrina de la iglesia ahora para poder ser una iglesia tenemos que tener una doctrina no clavamos ninguna estaca y decimos hasta aquí llegamos nosotros vamos tan lejos teniendo compañerismo con todos hasta donde Dios nos permita ir en sus escrituras con la gente y ahora manténganse unidos sean unánimes de un mismo corazón y sigan adelante con Dios así es como Dios quiere que lo hagamos ahora oremos y luego abriremos la palabra oh precioso señor estamos a punto de abordar la palabra divina o la lectura de esta palabra que el Espíritu Santo nos interprete aquello de lo cual tenemos necesidad y que hablemos señor y actuemos y vivamos sabiendo que todos nosotros somos tus hijos por gracia como tú nos has llamado que haya un compañerismo en esta iglesia viendo que estamos casi a punto de entrar en algún gran movimiento sentimos de preparar a otros ministros para que salgan allá a los campos donde si tú me envías a las diferentes partes del mundo allá a establecer la fe que podamos tener un ministro listo y dispuesto y preparado para quedarse como encargado y que la fe que ha sido una vez dada a los santos por la que estamos valientemente parándonos llegue a ser un círculo alrededor del mundo concédelo señor y que de este montoncito de hierba señor como lo fue el día cuando lo dedicamos a ti que se levante una iglesia aquí señor que de aquí salgan ministros y evangelistas y maestros y misioneros a todas partes del mundo pedimos esta mañana una bendición especial para nuestro hermano y hermana Streaker que están sufriendo ahora pero sabemos que todos pasamos por estas pruebas todo hijo que viene a Dios debe ser disciplinado y probado y si nos damos por vencidos fácilmente y nos regresamos entonces somos hijos ilegítimos y no los hijos de Dios dales al hermano y al hermano Streaker fuerza y poder para quedarse en su puesto de deber si ellos tienen que mendigar por los alimentos que van a comer que tu mano de bendición sea sobre ellos pues no sabemos pero pudiera ser que por medio de ese mismo esfuerzo tú les mostrarás a los nativos de África lo que es ser un verdadero cristiano con sed de los señor ahora que todo se ha hecho según tu voluntad bendice a este pastor el hermano Neville suplicamos señor que tú lo hagas un pastor del rebaño como tú lo has hecho en el pasado y no nos olvidaremos de su pequeña y amada esposa que está muy enferma el enemigo quisiera dejar al hermano Neville con ese montón de niños sin madre pero nos paramos y colocamos por fe la sangre de Jesucristo entre ese enemigo y nuestra hermana que tu espíritu señor sea grande sobre ella sabiendo que se ha decretado que toda mujer descienda y camine por este valle oscuro al llegar a esa edad pero oramos que tú seas con ella bendice a esos niñitos va a estar nerviosa y malhumorada pero que el Espíritu Santo siempre esté a la puerta de misericordia todo el tiempo para esa familia bendice a nuestro consejo de síndicos a nuestro hermano Wood allá y a nuestro hermano Egan al hermano Robertson y a todos a todos los otros hermanos señor los diáconos síndicos y todos los que están asociados con esta iglesia oramos señor que ellos sirvan su plazo con santidad y justicia bendice a aquellos señor que han servido en los tiempos pasados y suplicamos que tú continúes siendo con todos nosotros para que se nos conozca como una iglesia de unidad y del Espíritu y del amor del señor suplicamos ahora que tú nos repartas la palabra que necesitamos mientras leemos de tu palabra escrita porque lo pedimos en el nombre de Jesús amén y orando yo estaba pensando mientras estamos bendiciendo y pidiendo las bendiciones por nuestro moderno nuestro nuevo consejo de síndicos y demás yo estaba pensando de la mano fliman y de la mano dickman y de los que están sentados aquí quienes han servido bien anteriormente y queremos agradecer a Dios por su servicio leal que el señor siempre sea con ellos para bendecirlos y ayudarlos yo quiero leer antes solo recuerden ahora la tablilla de anuncios y demás y las próximas reuniones y estamos contentos de tener con nosotros esta mañana bueno quizás lo diga de esta manera un varón que ha sido muy precioso para mí en tiempos pasados y precioso ahora un buen hermano Fred Sudman y su esposa de Saskatchewan Canadá que está aquí una temporada con nosotros en nuestra nación un visitante pero en nuestro compañerismo un amado hermano el hermano Fred Sudman sentado allí él administró la campaña para mí cuando estuve en Canadá y otro hermano precioso que también era un canadiense anteriormente lo cual fue un hombre de negocios y que puede probarle al mundo que uno no puede dar más que Dios él y su amigo formaron una institución de finanzas para construir un lugar o para una misión foránea una institución y ellos me llamaron a Oakland para una reunión y dijeron que ellos tenían el dinero que ellos la patrocinarían del todo por medio de su institución el hermano y yo intentamos eso usando una cierta cantidad de dinero que el hermano Fred tenía que yo no quise tomar para mí mismo así que entonces decidimos dárselo a la gente canadiense y ni siquiera recoger una ofrenda pero no funcionó muy bien las reuniones estuvieron bien pero por cuanto no recogimos una ofrenda no importa si la iglesia vale 100 billones de dólares uno aún está obligado a Dios en recoger una ofrenda eso es parte de la adoración y usted roba eso a pesar de que he estado tan en contra del dinero y cosas como esas me doy cuenta que cuando un hombre está errado más vale que admita que está errado porque el hermano Fred y yo no lo vimos tener mucho éxito y hermano Borders cuando yo dejé al hermano Fred y fuimos allá con ustedes a Oakland yo dije no vayan a hacer eso ustedes simplemente pasen el platillo de colectas y recogen una ofrenda y lo que obtengan regresenselo a la institución para otra reunión en alguna otra parte y antes que los servicios terminaran el hermano Borders y su amigo vinieron a mí y dijeron todo lo que habíamos puesto para la reunión ya se recaudó y entonces hace unos cuantos días él hizo arreglos para una reunión en San José California donde tenía como me supongo 60 o 70 iglesias en el valle de todo tipo de creencias y todas cooperando tuvimos una reunión maravillosa y estamos por regresar en noviembre estamos contentos de tenerlos con nosotros hermano Borders y hermano Fred sentados allá atrás y estos hombres son quizás extraños para todos ustedes pero han sido hermanos preciosos para mí allá en los campos contendiendo ardientemente por la fe por la que nos estamos parando Dios los bendiga hermanos estamos contentos de tenerlos esta mañana en este pequeño tabernáculo aquí no tiene mucho de qué admirar pero hay algo aquí lo cual sabemos que Dios vive aquí ven así que estamos contentos por eso y hay otros preciosos hermanos si tuviera el tiempo para mencionarlos que están con nosotros hoy ahora yo estoy en expectativa llorando que en los próximos cuantos días el señor mediante yo quiero ir me siento dirigido no lo he anunciado la próxima reunión es en Ohio para estar con el hermano Sullivan en el campamento dentro de poco tiempo está como a 100 millas de aquí creo Jean o algo así sería un buen viaje si no han planeado su vocación si el señor continúa dirigiéndonos es un hombre muy fino y apreciamos al hermano Sullivan mucho es un él es el presidente municipal y acaba de ser presidente municipal y simplemente es un Kentuckiano chapado a la antigua eso es todo lo que yo puedo decir tocante a él cuando me encontré con él el otro día ambos fuimos criados allá en las montañas de Kentucky o él me dijo todavía tienes esa fétida alrededor de tu cuello Billy ahora ustedes saben que que tan de Kentucky es ahora volteemos a no despreciando a mis hermanos de Kentucky aquí el hermano Jeffreys y demás yo también soy un Kentuckiano ustedes saben les diré algo que si somos no somos kentuckianos no somos americanos nosotros somos peregrinos y extranjeros buscando una ciudad por venir ahora para la lectura leamos el libro de éxodo por unos minutos deseo leer del capítulo 23 y del versículo 20 al 23 ambos inclusive y quiero tomar un tema esta mañana de como este o sea de esto una total liberación y no seré extenso en hablar ahora mientras yo esperaba que ustedes buscaran el libro y el capítulo he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado guárdate delante de él y oye su voz no le seas rebelde porque él no perdonará vuestra rebelión porque mi nombre está en él estoy seguro que la congregación sabe quien fue este ángel mi nombre está en él pero si en verdad oyere su voz e hicieres todo lo que yo te dijere seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo del eteo del fereceo del cananeo del ebeo y del jebuceo a los cuales yo haré destruir que el señor bendiga su palabra mientras hablamos ahora por unos minutos si solo orasen yo estaba pensando en este tema de una total liberación la iglesia ha sido una una minoría siempre lo será en cuanto a miembros hasta que Jesús venga pero ella está viviendo debajo de sus privilegios dados por Dios si tan solo lo supiéramos que esta es la iglesia del Dios vivo no el tabernáculo Branham pues el tabernáculo Branham es simplemente una parte de ella hay otros tabernáculos por todo el país el hermano Snelling está teniendo esta noche un servicio bautismal me olvidé que el hermano Curtis me dijo que anunciara eso o que me dijo ayer que él lo tendría él está teniendo un servicio bautismal y si hay alguno aquí que nunca ha sido bautizado todavía miren el hermano Snelling estaría contento de hacerlo en esta noche ese es el tabernáculo de Santidad en Útica y el hermano Junior Jackson en New Albany y hay muchas iglesias como esas por todo el país pero todos estamos viviendo pareciera en la parte de la derrota más o menos oí al hermano Neville anunciar esta mañana allá atrás que me hizo pensar como que la gente aparentemente se está alejando de la liberación pareciera ser algo que la gente ha visto tanto que ellos la hacen a un lado oh bueno Dios lo puede hacer pero esa no es la actitud ahora Moisés cuando fue llamado por Dios él era completa y absolutamente un profeta cuando Dios envía a un hombre para hacer alguna cosa él completamente lo equipa con todo lo que él necesita si Dios llama a un hombre para ser un predicador él pone algo en él con que predicar si lo llama para ser un maestro él pone algo en él con que enseñar si lo llama para que sea un profeta él pone algo en él para ver visiones y para ser un profeta Dios siempre equipa a su hombre completamente y eso es exactamente lo que él hizo cuando envió a Moisés a Egipto él lo crió de una cierta forma y lo educó de una cierta forma y lo moldió y lo hizo y lo formó después que él le prometió a Abraham cientos de años antes que él libraría al pueblo entonces él tuvo en su mente que le haría a Moisés exactamente de la manera que Moisés fue hecho Moisés era un profeta completo y entonces siendo un profeta completo entonces es igualmente con uno si uno es cristiano Dios no hace cristianos a medias Dios hace cristianos completos Dios no hace predicadores a medias pero el predicador puede ser uno a medias y Dios hace a sus hijos cristianos pero a veces ellos son cristianos a medias pero no es la intención de Dios que ellos sean de esa manera son sus propias maneras que se mezclaron con el plan de Dios para su vida y eso es lo que los hace a ellos ser de la manera que son Dios no quiere que ellos sean cristianos a medias o predicadores a medias comprometiéndose en cualquier lado o Él quiere que ellos completamente se paren en la brecha ahora Moisés Dios lo había hecho un profeta completo para una liberación completa y Moisés estaba completamente rendido en las manos de Dios esa es la razón que lo hizo ser lo que Él era Él estaba tan completo en Dios hasta que Dios podía confiar en Él yo me pregunto esta mañana como cristianos si hemos rendido nuestra propia voluntad y nos hemos rendido completamente a Dios al punto que Dios pueda confiar en nosotros en el lugar en el cual Él nos ha puesto me pregunto esta mañana de mí mismo si yo pudiese estar tan rendido a Dios al punto que Dios pudiera confiar en mí pudiera confiar en el hermano Neville pudiera confiar en nuestro consejo de síndicos en nuestro consejo de diáconos o en nuestros miembros de nuestra iglesia todos nosotros tenemos un lugar y tenemos un deber el ministro tiene la obligación de pararse y predicar las inescrutables riquezas de Cristo sin comprometerse si ha sido llamado para ser un predicador Él no le perdonaría ninguna cosa a ninguna persona si es llamado para ser un predicador y el miembro de la iglesia Él ha sido llamado para ser miembro de este cierto grupo entonces Él no se comprometería si la iglesia cree que nosotros no debiéramos apostar entonces ese miembro nunca debiera tocar las barajas si nosotros no creemos en beber Él debiera apartarse completamente de la bebida si no creemos en apostar o fumar el miembro de esta iglesia nunca debiera tocar tal cosa Dios da total liberación cuando nosotros Él lo hará si nosotros mismos nos rendimos completamente a Él si nosotros mismos nos entregamos completamente en su mano entonces Dios puede vivir en nosotros Cristo la esperanza de gloria Él mismo puede reflejarse desde nosotros a medida que nosotros nos hacemos a un lado luego nuestros pensamientos son sus pensamientos pueden imaginarse a Cristo fumando un cigarro pueden imaginarse a Cristo bebiendo o jugando cartas entonces si el espíritu suyo es parte de su espíritu Él quiere que sea de acuerdo a su confesión pero ustedes permiten al diablo que entre y tome control y siempre en su corazón muy profundamente ustedes saben que andan mal cuando hacen esas cosas y si un miembro hablara mal de otro miembro ustedes saben que eso es incorrecto se les ha mandado que oren unos por otros no que hablen mal unos de los otros sino que se amen unos a otros y si alguien ha caído levantémoslo ayudémoslo ahora eso nos hace un grupo unificado de creyentes ahora cuando nosotros no obedecemos eso entonces no obedecemos a Dios y lo desagradamos y por lo tanto nuestra iglesia nuestra gente no puede prosperar la iglesia no puede avanzar por cuanto estamos desunidos como dijo Jesús un poco de levadura leuda la masa ahora si el consejo de la iglesia o sea los los diáconos vendrían y dijeran que nosotros habríamos de estaban pensando que debiéramos construir un tabernáculo nuevo si ese es el voto de los diáconos y los síndicos han sido consultados y no tienen el dinero para hacerlo entonces se hace un programa de construcción como el que tenemos en proceso ahora y luego se presenta al pueblo en general como debiéramos siendo que la iglesia es soberana entonces si la iglesia vota a favor del tabernáculo nuevo entonces todos debiéramos cooperar conjuntamente en construir el tabernáculo francamente yo mismo cuando ellos me hablaron sobre el tabernáculo nuevo estaba en contra de la idea eso es correcto yo dije no necesitamos un tabernáculo nuevo probablemente yo me estaré yendo de aquí ya pronto si es que el señor si lo que el me mostró se cumple para que necesitamos un tabernáculo nuevo no tenemos el dinero luego yo vine y capté el sentir de la iglesia que la iglesia en su mayoría parecía quererlo entonces que es lo que hice yo sacrifiqué mis propios pensamientos y me uní con la iglesia seguro hagámoslo si así es como votamos esa es de la manera como lo hicieron en la época de la biblia la manera como votaba la iglesia la soberanía los grupos del pueblo se reunían hay fuerza en la unidad así que por lo tanto dije yo por supuesto si esa es la manera en que la iglesia lo quiere si eso es lo que Dios está queriendo él tiene más autoridad para votar entre todo un grupo de gente que lo que él tiene en mí siendo que yo no tengo una visión para decir que no debiera hacerse así que nos unimos con la iglesia y nos movimos con la iglesia y yo estoy respaldándola para hacer todo lo que pueda ven para ayudar a la iglesia eso debiera ser el motivo de cada cristiano y cada persona en la iglesia el de unificarse y mantenerse juntos cualquier cosa por la que la iglesia vote por eso mismo debiéramos pararnos entonces digamos por ejemplo que ellos quieren cambiar algo en la iglesia bueno entonces si los síndicos quieran hacerlo o alguien más quiere hacerlo los diáconos ellos quieren cambiar algo eso se trae ante la iglesia la iglesia entonces juntamente y si nuestra si nuestra idea aquí pareciera un poco diferente a lo que toda la iglesia en conjunto base sacrifiquemos esa idea por cuanto esa es la única manera que podemos mantenernos unidos y si esta iglesia tan solo avanza en la manera que lo están haciendo ahora y se mantiene unida Dios hará es ilimitado lo que el hará si nos mantenemos juntos debemos mantenernos juntos así es como queremos estar tan completamente uno con el otro y luego tan completamente en las manos de Dios y entonces tenemos que tener a un hombre el cual nosotros creemos que predica la palabra de Dios si el hombre no lo hace entonces consigan a alguien que si lo haga así es de la manera que debemos pararnos si el consejo de síndicos no se para por lo que es correcto entonces es asunto de ustedes elegir a alguien que se parará por lo que es correcto y luego cuando lo hagan manténganse firmes depende de ustedes manténganse firmes y todos juntos nos paramos por una cosa eso es Dios si un miembro comete un error no lo rechacen ayúdenlo levántenlo júntense platiquen unos con otros eso es lo que dijo la escritura cuando cometemos un error presentémonos ante Dios antes de presentarnos ante Dios tenemos que presentarnos ante la persona que herimos yo acabo de hacer eso y yo sé que hice mal mentí y causé a mi esposa que mintiera me parece que les dije acerca de ello aquí en la iglesia fue algunos días atrás no hace mucho ya hace como seis semanas los abogados me tenían todo acongojado sobre esta investigación al punto que casi ni sabía en donde estaba acababa de irme de la oficina a casa a comer cuando el teléfono con el número privado sonó y Meda fue a contestarlo ella lo cubrió con la mano y dijo son los abogados otra vez dije no pudiera aguantar otra noche más siento que mi cabeza se me va a salir estoy perdiendo mi sentido simplemente me está tirando de aquí para allá yo dije no aguanto más y yo salté y dije diles que no estoy aquí y salí corriendo hacia atrás de la casa cuando regresé Meda estando muy consciente de esas cosas me encontró en la puerta medio llorando ella me dijo Bill fue correcto hacer eso tú sabes cómo eres tú yo sé cómo soy yo dije claro yo no estaba aquí en ese momento yo sabía que yo me había condenado por ello yo dije yo no estaba aquí en ese momento dijo pero tú estabas aquí adentro cuando hizo la llamada esa tarde fui a orar por un bebé enfermo y antes que saliera de la casa el teléfono volvió a sonar y el pequeño José corrió y cogió el teléfono y dijo papá quieres que les diga que no estás ven ustedes como el pecado corrompe qué fin tendría una familia así en primera de Juan el capítulo 5 y el versículo 21 dice si nuestro corazón no nos reprende confianza tenemos en Dios pero si nuestros corazones nos reprenden cómo podemos tener confianza en Dios sabemos que mientras tenemos pecado que no ha sido confesado Él nunca nos oirá eso es fuerte pero es es la iglesia necesita estas cosas luego empecé a orar por este bebé y cuando empecé a poner mis manos sobre él el Señor me reprendió y dijo dijiste una mentira y no estás en condiciones para orar por ese bebé me di la media vuelta le dije Señor espere aquí tengo algo que arreglar llamé al abogado y fui allá a la oficina lo cité y le dije mire Señor yo dije una mentira yo hice que mi esposa mintiera ella dijo que yo no estaba allá adentro yo corría hacia atrás de la casa y lo confesé y le dije acerca de ello se acercó puso sus manos en mi hombro y dijo hermano Branham yo siempre he tenido confianza en usted pero ahora la tengo más que nunca un hombre dijo él que esté dispuesto a corregir sus errores y le dije yo empecé ahora por un bebé y el Señor simplemente me reprendió mi corazón por cuanto yo sabía que había hecho mal luego el siguiente día mi esposa dijo ¿a dónde vas? le dije a mi cueva y fui allá a mi cueva más allá de Charlestown a donde yo he estado yendo por años y entré allí y lloré todo ese día oh Dios nunca permitas que haga alguna cosa como esa otra vez perdóname Señor pues en cuanto empecé a poner mis manos sobre la gente enferma para orar fui reprendido como a las 3 de la tarde salí y allí está una roca al lado y yo me subí en esa roca y estaba mirando hacia el este con mis manos levantadas alabando a Dios y estaba tan tranquilo allí y yo dije Señor si tú solamente en una ocasión tú pasaste junto a Moisés y él dijo que fue cuando lo tenías en la hendidura de la peña y parecía como las espaldas de un hombre dije pudieras hacerlo otra vez Señor y dejarme saber que estoy perdonado y yo dije si tú me ayudas y vienes a mi mente dije Señor yo yo no soy mentalmente fuerte porque no tengo educación dije y yo yo estoy tratando de servirte tú conoces mi corazón y yo no yo no debería haber hecho eso no quise hacerlo yo sentí que mi cabeza se me salía estaba tan nervioso y lo hice en un momento inesperado cuando Satanás me atrapó le dije si me perdonas permíteme verte entonces Señor y Dios siendo mi juez justo a mi lado en un lugarcito entre los arbustos empezó a dar vuelta algo como un viento y vino exactamente a lo largo de la cueva a donde estaba yo y atravesó el bosque oh hermano una paz que sobrepasa tu entendimiento me arrebató completamente yo lloré yo grité yo sé que mis pecados me fueron perdonados ven yo estaba desunificado con Dios no podía tener liberación para el bebé yo y precisamente al día siguiente había un hombre de Chicago que es un gran hombre un católico recién convertido las válvulas en su corazón se habían hinchado como una cámara de neumático inflada y ellos habían estado queriendo operarlas y hace tiempo y lo iban a hacer él no permitía que lo hicieran finalmente obtuvo una entrevista en esas entrevistas nos quedamos ahí hasta encontrar el problema y el hombre casi no acababa de entrar cuando el Espíritu Santo rastreó por toda su vida y declaró algo que él en la iglesia católica él dijo eso es la verdad honestamente es la verdad dijo quiere decir usted que eso estaba en contra de mí yo dije esa es la única sombra que puedo ver en su vida regresó allá y le dijo al doctor dijo está bien preparen todo ahora tendremos la operación el doctor dijo examinaremos el corazón otra vez y cuando lo examinó dijo no necesitas la operación ven si nuestros corazones nos reprenden queremos una total liberación no queremos ser una iglesia a medias queremos ser una real iglesia o nada en lo absoluto queremos ser reales cristianos o nada en lo absoluto queremos una total liberación de nuestros hábitos de nuestros pecados de nuestro mal pensar de nuestro mal hacer de nuestra negligencia de lo que hemos hecho queremos una total liberación para que cuando la gente venga a esta iglesia a que se ore por ellos habrá solo este grupito quizás ni más de 100 o 200 sentados aquí pero estarán completamente en las manos de Dios y cuando oremos Dios oirá desde los cielos Dios quiere a alguien que él pueda mantener en sus manos a alguien a quien pueda decirle le tengo confianza yo puedo mandar a este mi siervo enfermo al tabernáculo Branham en Jeffersonville y ese conjunto de gente estará unánime algo sucederá bueno miren lo que él hace por nosotros en la condición en la que estamos que no haría si todos nosotros fuéramos de un solo corazón y unánimes y la única manera de hacer eso es unificar nuestros corazones con amor fraternal obedecer los oficios de la iglesia y al pastor y el pastor obedecer a Dios entonces Dios obra por medio del pastor por medio del consejo hasta la iglesia y todos juntos llegan a ser una unidad para el reino de Dios luego Dios oirá cuando tengamos un grupo unificado que nada los preocupe no se desanimen con nada ahora ese es el tipo de persona que Dios ordena para tomar la tierra Moisés estaba completo él era un hombre que no se comprometía si había agitaciones y contiendas y demás él no se comprometía así es como Dios nos quiere ahora Faraón quería ponerse de acuerdo y dijo Moisés pueden irse todos pero dejen a sus hijos o dejen algo de su ganado aquí así es como el diablo quiere que venga el cristiano está bien que te unas a la iglesia pero nunca perdones a Jones está bien si quieres traer tu si puedes ir no tienes que dejar de fumar de beber de mentir de robar tu crítica calumnia no las tienes que dejar solo únete a la iglesia pero Moisés no era un comprometedor él quería una total liberación él dijo no dejaremos ni una pezuña nos llevaremos todo lo que nos pertenece cuando vayamos a adorar al Señor así es como la iglesia debería ser nos llevaremos justicia nos llevaremos santidad nos llevaremos el Espíritu Santo nos llevaremos un grupo unificado cuando vayamos al altar nosotros seremos un real grupo no dejaremos nada nos llevaremos todo no habrá ni una pezuña que se quedará aquí ustedes saben y el pueblo puede orar de tal manera hasta que el diablo tendrá que ceder así es como Moisés y su grupo hicieron ellos llegaron allá y se sometieron debajo de la sangre se fijaron que hasta que ellos se sometieron debajo de la sangre no había total liberación Moisés mismo estaba unificado con Dios pero Israel no lo estaba todavía había pecado y ellos murmuraron en contra de Moisés y dijeron ¿por qué? porque haces esto tú traes más problemas sobre nosotros porque Faraón acababa de duplicar su tarea de ladrillos y demás ese era Moisés él estaba completamente en las manos de Dios totalmente liberado de apacentar ovejas para apacentar las ovejas de Dios él mismo estaba totalmente liberado pero el pueblo no estaba liberado porque todavía había murmuraciones entre ellos una noche cuando Dios ordenó que un cordero fuese inmolado tipo de Cristo y en la sangre se zambulló el hisopo que es una hierba común humilde y era untada sobre el dintel de la puerta y en los postes y entonces fue con Israel llegó a estar completamente liberado sin dejar ninguna pezuña todo lo que les pertenecía fue liberado sus familias sus amados y todo fue liberado cuando ellos completamente se sometieron debajo de la sangre entonces es cuando la iglesia será completamente liberada cuando todo se someta debajo de la sangre cuando sus pecados se sometan debajo de la sangre cuando su fumar cuando su apostar cuando su engañar cuando su robar cuando su mentir cuando todo sea sometido debajo de la sangre entonces habrá una total liberación si le han hecho mal a alguien arreglenlo ustedes no pueden someter eso debajo de la sangre no se queda allí no pueden someterlo algo no les permitirá hacerlo cuando ustedes mismos son completamente totalmente sometidos debajo de la sangre habrá una total liberación entonces ustedes tendrán una libertad como antes jamás la han conocido cuando todo es sometido debajo de la sangre sujetado al reino de Dios entonces habrá una real liberación Jesús era completamente totalmente hombre él podía llorar como un hombre él podía comer como un hombre él podía llegar a ser como un hombre él era completamente totalmente hombre en cuanto a su ser físico y en su espíritu él era completamente totalmente Dios así que él sujetó su carne sumisa al espíritu que estaba en él ven él fue tentado en todo según nuestra semejanza él era un hombre no un ángel él era un hombre él tenía deseos y tentaciones así como nosotros las tenemos la Biblia dijo que él las tuvo él era un hombre no un ángel por encima de la tentación Hebreos 1 dijo que él fue Hebreos 1.4 dijo que él fue hecho menor que los ángeles él era hombre completamente un hombre tanto que Dios tomó a un hombre completo para traer total liberación y él lo llenó con su espíritu el espíritu santo estaba en él sin medida y él fue tentado según nuestra semejanza y él era completamente Dios él lo demostró cuando resucitó cuando resucitó a los muertos cuando detuvo la naturaleza los embravecidos mares y los vientos tempestuosos cuando él le habló a los árboles y demás ellos no obedecieron él era Dios por dentro y él pudiera haber sido hombre pues sí era hombre pero él totalmente y completamente se entregó el mismo como un hombre en las manos de Dios para el servicio de Dios y él es nuestro ejemplo nosotros somos hombres y mujeres también somos cristianos si él es nuestro ejemplo entreguémonos completamente en las manos del espíritu santo para poder ser súbditos del reino de Dios él era totalmente hombre él era totalmente Dios pero él rindió sus partes naturales a su y sus partes físicas y su propio pensar y su propio hacer y sus propios cuidados y yo hago siempre lo que al padre le agrada ahí lo tienen totalmente liberado de los seres humanos los sacerdotes vinieron a él los grandes hombres y dijeron rabí fulano de tal e intentaron sobornarlo a entrar a sus afiliaciones y denominaciones pero él estaba totalmente liberado por cuanto él se encomendó a Dios que nos dijo el salmista tú lo librarás puesto que él ha confiado completamente en mí ven yo libraré mi amado de los perros por cuanto ha confiado en mí en alguna hora cuando lleguemos al final de la jornada yo lo deseo para mí yo sé que ustedes lo desean para ustedes yo deseo que él diga yo lo libraré de la boca de la muerte puesto que él confió en mí yo lo libraré del sepulcro en la mañana de resurrección totalmente lo libraré alma cuerpo y espíritu por cuanto él confió en mí todas las obras de Jesús eran completas todo estaba completo y totalmente liberado él liberó totalmente al leproso de su lepra él liberó totalmente a la mujer con el flujo de sangre de su flujo él liberó totalmente al mundo del pecado cuando murió en el día de la expiación él liberó totalmente de todo pecado él liberó a la iglesia así que no hay necesidad para nosotros vivir como gente menesterosa no hay necesidad para que nosotros vivamos en una condición derrotada por cuanto él derrotó al diablo y tomó todos los principados y potestades y los sujetó bajo sus pies y ellos no tienen ningún derecho legal de gobernar sobre ustedes nosotros somos cristianos llenos con el Espíritu Santo no tenemos que permitirle al diablo que nos dicte a nosotros Cristo nos liberó es una total liberación nos liberó del mal nos liberó del pecado nos liberó de hábitos nos liberó de habladurías nos liberó de ser personas bajas nos liberó de todo tipo de cosas sucias él nos liberó totalmente y nos puso en sus santas manos una completa total liberación él liberó nuestras enfermedades él nos liberó de nuestras enfermedades pues tenemos un título de propiedad para eso aleluya mas el herido fue por nuestras rebeliones y por su llana fuimos nosotros curados él es nuestro sanador por eso es que esa pobre mujercita con polio esforzándose a cuidar a un esposo moribundo con cáncer entró en las esferas de la presencia de Dios ella tenía fe y ella los médicos habían hecho todo dentro de su alcance así que ella siguió las instrucciones de Dios y fue totalmente liberada los discípulos tenían total liberación absolutamente total liberación ¿por qué? porque ellos estaban completa y totalmente llenos con el Espíritu Santo cuando usted es solo un miembro de iglesia y le ha estrechado la mano al pastor o algo tuvo algún tipo de pequeña experiencia de saltar gritar o hablar en lenguas o alguna otra cosa y todavía tiene malicia en su corazón haciendo actos raros diciendo mentiras fumando cigarrillos codiciando mujeres hay algo que no ha ocurrido todavía hay algo mal porque si alguno ama al mundo y las cosas que están en el mundo el amor del Padre no está en él usted ha sido engañado por sus frutos los conoceréis todos queremos ser unificados con el Espíritu Santo cada miembro debiera estar unificado uno con el otro el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo nos limpia de toda maldad somos liberados de las cosas del mundo Jesús dijo en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros cuando un miembro ama al otro miembro tanto que moriría por él cuando alguna cosa mal empieza el mundo de afuera algunas de las mujeres vienen dicen ahora mira cariño sería mejor si tú hicieras esto o hicieras aquello te pusieras esto o hicieras aquello o hicieras esto y te alejaras de ese montón de aleluyas o algo así por el estilo nosotros estamos tan unificados con Dios usted dice bueno hermano Brana es una horrible tentación pero Cristo murió por ese propósito el diablo está derrotado queremos total liberación queremos una iglesia que sea pura y limpia y sin adulteración y lavada en la sangre del Cordero llena con el Espíritu Santo y señales y prodigios y milagros todos totalmente liberados espacio en blanco en la cinta amado Dios tú no tomas cosas a menos que hayan sido totalmente liberadas tú no puedes recibir un sacrificio con una mancha en él tú nunca recibirías una oración de una persona en cuya vida hay pecado oculto tú simplemente no lo harías Señor no lo hiciste en las ciudades pasadas y tú no lo harás hoy pero el sacrificio debe ser sin mancha Señor Dios al postrarlos sobre el altar como vidas sacrificadas quita de nosotros oh Señor todas las manchas de pecado yo completamente pongo mi alma y mi cuerpo y mi fuerza y mis esfuerzos con esta iglesia en esta mañana sobre el altar límpianos por medio de tu sangre y perdónanos de todo pecado que hayamos cometido y que el gran Espíritu Santo more en nosotros abundantemente y que su presencia vaya con nosotros desde este tabernáculo en esta mañana al grado que sabremos dentro de nosotros mismos que él nos ha perdonado y entonces la oración será perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden concédelos Señor acércate a nosotros ahora bendícenos y guárdanos hasta que nos encontremos nuevamente en el servicio por la tarde que podamos venir con manos limpias y un corazón puro al grado que no nos rechazarás pues queremos una completa y total liberación de cualquier cosa Señor que nos quitaría de ser la luz del mundo una candela que está asentada sobre un monte no un almud sobre ella sino una candela que está sentada sobre un monte que da luz para guiar los pies del pueblo en el camino correcto concédelo Padre lo pedimos en el nombre de Jesús y para su gloria Amén voy a pedirle a Doc creo que él está allá atrás o alguno de los diáconos que esté presente para que la iglesia pueda leer esto Doc ven a poner esto en la tablilla de anuncios para que la iglesia lo pueda leer a medida que ellos salen y luego si el hermano Collins está aquí está el hermano Collins denle este otro muy bien caballero y veremos que es alguien queriendo una entrevista eso siempre es concedido nos da gusto y yo tengo entrevistas ven lo que tienen que hacer es llamar a nuestro número allá hemos tenido tantos problemas allí en la casa bueno la iglesia lo sabe esto es para los visitantes la iglesia sabe al respecto debiera haber un pequeño anuncio puesto yo me encargaré que se ponga aquí en la iglesia también para los que vengan ven ustedes hay tantos que por cierto no podemos atenderlos a todos simplemente al venir por numeración ven y nosotros y si ustedes solo llaman Butler 2 1 5 1 9 Butler y si alguno de los miembros que ven a alguien que quiere yo siempre me alegro de ver las personas pero nosotros tenemos un sistema fijo hay algunos que ya llamaron varios ven y los recibimos uno por uno a medida que vienen luego hay solía ser que antes solo teníamos algún tipo de sistema descuidado de cualquier manera salto brinco y la gente se iba a casa desilusionada y todo ahora ellos tienen todo exactamente en orden perfectamente y me alegraría ver este querido grupo si ellos simplemente llamaran Butler 2 1 5 1 9 y el señor Mercier o el señor Gold uno de ellos contestará el teléfono y les dirán exactamente cuándo pueden tener una cita tenemos un lugar allá con aire acondicionado y preparado para recibir a la gente y orar por ellos nos da mucho gusto hacerlo ahora la razón que no vengo a la iglesia la gente cree que yo procuro apartarme de la gente no es así yo estoy procurando estar exactamente en orden ven eso es lo que quiero hacer no mostrar acepción de personas toda persona cualquiera en donde sea a cualquier tiempo ven el color el credo no tiene nada que ver con ello nosotros vamos allí y nos encontramos con las personas y si ellos tienen una necesidad allí nos quedamos con Dios hasta que se resuelve si ellos quieren saber algo acerca de las reuniones por supuesto lo arreglamos y lo archivamos eso es simplemente la dirección del Espíritu Santo y eso es de esa manera creo yo que es justo tratar a todos exactamente lo mismo así que no se hace excepción de personas no se hace excepción había personas que vinieron para que se orara por ellas en esta mañana que estaban enfermas y querían que se orara por ellas muy bien no hay entonces cantemos un buen canto para la adoración que podemos cantar esta mañana que me puede dar perdón lo sabes Terry solo de Jesús la sangre que puede muy bien muy bien hermanita quiero orar por ella de una vez voy a orar por esa dama poniendo manos sobre esta mujer aquí inclinen sus rostros conmigo un momento silenciosamente ahora amado Dios hay una dama que está muy enferma nuestra hermana aquí ha ofrecido su cuerpo aún con el propósito de quitar el cáncer de otros parándose en la brecha por otros pero tú líbrala de eso señor fue hace algunos días cuando eso se dio a conocer y solo permítele a ella misma que se dé cuenta entonces señor ella sabrá que eso vino de ti yo pongo mis manos sobre ella y pido misericordia por esa otra mujer que la gracia de Dios el poder del Espíritu Santo si hay alguna maldad en nuestros corazones señor revelalo a nosotros primero entonces sabremos que tenemos favor con Dios que tenemos paz con Dios que recibimos lo que hemos pedido por cuanto no tenemos condenación concédelo señor lo pido en el nombre de Jesús amén muy bien que me puede dar perdón solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón solo de Jesús la sangre precioso es el raudal que limpia todo mal no hay otro manantial no hay otro manantial solo de Jesús la sangre ¿cuántos sienten que todos sus pecados están debajo de la sangre? cantémoslo con nuestras manos levantadas ahora que me puede dar perdón en el nombre de Jesús solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón y un nuevo corazón solo de Jesús la sangre solo de Jesús la sangre ahora al bajar nuestras manos estrechémoslas alrededor precioso es el raudal que limpia que limpia todo mal no hay otro manantial no hay otro manantial solo de Jesús la sangre solo de Jesús la sangre ¿lo aman? amén amén oh cuánto amo a Cristo oh cuánto amo a Cristo ahora quédense con ello ahora todos aferrense a Dios oh cuánto amo a Cristo porque Él a mí me amó yo nunca lo desampararé le does lo desampararé o no вес te ¿ Л